Música 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 Tantas cosas que pedí, diría, solo guardo lo que fue, mágico el tiempo que nació en abril Música Miradas triste sobre mí, salida, se hace parte de mí, por lo que siempre llueve, porque estoy sin ti Tengo buenos motivos para la de que esté fría, soledad, se hace parte Música 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 Música